Música Tomaste a mi lugar El sacrificio te entregaste Por el adiós Fue tu pasión De morirte, de chihuahua, perder tu vida por mí Fue por tu sangre Fue mi pecado, por la llana, la muerte y mi amor Fue mi alma, de ser clavado en el armario Tu vida triste y el precio fue pagado Fue por tu sangre El recuerdo por el mundo fue ensalado Mi alma limpia, mi miseria turística Fue por tu sangre Fue por tu sangre Fue mi pecado, por la llana, la muerte y mi amor Fue mi pecado, por la llana, la muerte y mi amor Fue mi pecado, por la llana, la muerte y mi amor Fue mi pecado, por la llana, la muerte y mi amor No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no.